Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Vamos a comenzar tu lectura, Tauro. Antes vamos a ver unos mensajes para ti de este oráculo de los arcángeles, así que quédate unos segundos en silencio y piensa en esa pregunta que necesitas tener un poquito de claridad. Vamos a ver qué mensajes te dejan los arcángeles. Tienes al arcángel Gabriel que te dice felicidades. Ha realizado un trabajo excelente. Es el momento de comenzar el siguiente proyecto, premios, becas o ascensos. El siguiente mensaje es del arcángel Ariel que te está diciendo El equilibrio es importante, trabajar en varios empleos o proyectos a la vez, convertir el trabajo en una diversión. Y por último, otro mensaje también del arcángel Gabriel que dice Puedes hacer todo lo que te propongas ya, persigue aquello que deseas, tienes capacidad de atraer personas dispuestas a ayudarte. Bueno, pues estos han sido los tres mensajes para ti de los arcángeles en el día de hoy. Y ahora, Tauro, vamos a iniciar tu lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos para ti. Bueno, aquí nos están diciendo que tengas un poquito de cuidado porque hay al lado tuyo, o tú estás lidiando con una persona que es falsa, una persona que no da la cara, como una persona que tiene doble cara o una máscara y por delante se muestra de una forma y por detrás de otra. Entonces aquí nos habla de una persona falsa. Vas a hacer un viaje, un viaje, pero un viaje cruzando el océano, el océano Atlántico, un viaje de largo recorrido. Parece ser que aquí se está pasando por unos momentos un poco de angustia, de precariedad. Es como que hay un poquito de desesperación, de agobio. Puede ser por el tema económico. Es lo que me está marcando estas energías con las que estamos atacando tu lectura, Tauro. Vamos a ver. Bueno, aquí nos está diciendo que esta persona que es un tanto falsa que estás lidiando con esa persona, esto digamos que si es una relación sentimental de pareja, esto llega a su fin. Este es el fin, esto acaba, esto termina. Porque bueno, te darás cuenta que a lo mejor esta persona con la que tú estás lidiando es un poco falsa. No tiene por qué ser tu pareja, puede ser un familiar, puede ser una amistad, puede ser alguien del trabajo, pero es una persona que tú vas a descubrir su falsedad o te vas a cansar en un momento dado. No te interesa, no te interesa tener ningún tipo de relación con esta persona y pondrás punto y final. Aquí me están diciendo que puede que ese viaje que tú vas a hacer es un viaje largo. Te vayas a encontrar con personas muy queridas, con hijos o con personas muy cercanas a ti, muy queridas. Aquí nos hablan de que posiblemente ese viaje o lo hagas en familia con tus hijos, con toda tu familia o sea un viaje para encontrarte con todos esos seres queridos que hace mucho tiempo no estás viendo. También para algunos posiblemente este viaje sea para ir a visitar a alguna persona, algún familiar o alguien que en estos momentos está pasando por un momento angustioso de algún tipo de enfermedad y tú tengas que viajar por motivos de una enfermedad, de un ser querido que lo tengas que visitar porque está pasando por unos momentos complicados de salud. La carta número 28, la carta número 33 y la carta número 23. Tú tienes expectativas y piensas que esta persona, que ahora mismo en estos momentos no se encuentra bien, esta persona la expectativa es que se va a recuperar y que se va a poner bien. Pero hay cierta preocupación, bastante preocupación por las personas que rodean a este ser querido. Pero hay bastante preocupación. También hay preocupación porque se está pendiente, algunos estáis pendientes de un tribunal, de la justicia, de un juicio y te están diciendo que tengas expectativas que las cosas, que la justicia en este caso va a ayudarte, va a ayudarte con ese problema que se ha originado y la justicia, como bien se dice, se hará justicia. Pero no cabe duda que en este momento lo que existe es mucha preocupación también por el veredicto de ese juicio. Hay bastante preocupación. La carta número 25, 35 y 37. Aquí nos están diciendo que tienes un largo camino por recorrer, que quedan muchas cosas por hacer y aquí nos dicen que se van a abrir las puertas, que viene la luz al final de ese túnel porque para muchos es un momento de preocupación, de desesperación, como nos salió en la primera carta, de momento económico complicado. Esta carta nos habla de carencia económica, de preocupación, de bastante preocupación. Y aquí nos dicen que se van a empezar a abrir las puertas, que has tenido un largo camino de dificultades, de problemas, pero que ese camino se va a empezar a poner como más llano, sin tantos obstáculos. Y al final del camino, digamos que está ya la luz, donde vas a empezar a ver la luz y como las cosas empiezan a fluir. Eso es lo que nos están marcando ahora estas cartas. Vamos a coger este otro coráculo, que viene para Tauro. Pues mira, tenemos aquí tres arcanos mayores que nos están diciendo que tienes muchas dudas, tienes muchos miedos, tienes muchísimos miedos y muchísimas dudas. La carta de la luna es que estás un poco que no sabes muy bien qué hacer o para dónde ir. Aquí nos están hablando de que es necesario que haya comunicación. Esta carta nos habla de propiciar la comunicación, que seas tú la persona que inicie algún tipo de comunicación para arreglar algún asunto. Puede que los que estáis pendientes de esa resolución judicial, que os está preocupando tanto que un tribunal dé una sentencia, puede que a lo mejor no tengas que llegar a esperar que salga en juicio, sino que las dos partes lleguéis a algún acuerdo exitoso. Yo siempre digo, más vale un mal acuerdo que un pleito ganado. Y a veces es importante llegar a algún acuerdo con esa comunicación, llegar a algún acuerdo antes de que salga la sentencia, de que se haga el juicio. Porque aquí es como que tú vas a ir a algún sitio, a consultar o bien a algún abogado, a algún letrado, para a lo mejor iniciar ese acuerdo. Pero sí que es verdad que también tú necesitas poner muchas cosas en claro y averiguar muchas cosas antes de cerrar ese acuerdo. Debes de conocer también la verdad y debes de conocer muchos detalles de esto que te preocupa. Para cuando tú conozcas todas las cosas que ahora desconocen, porque aquí nos están diciendo que ahora desconocen muchas cosas, pero que te van a ser reveladas, que las vas a saber. Entonces, posiblemente, esta carta nos hable de que tú hagas ese acuerdo antes de que llegue el juicio. El dos de pentáculos tienes la carta de la justicia y tienes también el diez de pentáculos. Puede que este juicio o algo que tú tienes aquí pendiente sea algo relacionado con el dinero, porque tú vas a recibir una fuerte cantidad de dinero. Puede que a lo mejor te tengan que dar una indemnización o estés pendiente de una resolución por una herencia, que no habéis llegado a un acuerdo. Por eso aquí se habla de que se llegue antes a un acuerdo, pero sí que es verdad que se llegue o no a ese acuerdo. Aquí parece ser que te va a llegar esa cantidad de dinero, porque aquí es una cantidad importantísima de dinero la que llega a ti. Y aquí, lógicamente, aquí me habla de que tú, por justicia divina, aquí nos habla de la justicia divina, tú vas a percibir lo que es tuyo, lo que por derecho te corresponde, que nadie puede quitarte. Lo que es tuyo por derecho de conciencia, estate tranquilo, estate tranquila que no te lo puede arrebatar nadie, absolutamente nadie. Vamos a ver, Tauro, tienes un ocho de copas, tienes la reina de oros, de pentáculos, y tienes el rey de bastos. Aquí a mí me están hablando de que algunos estáis en una relación de pareja donde las cosas parece ser que no están muy bien, parece ser que tenéis ideas muy diferentes y que cada uno estáis ya mirando para un sitio completamente diferente. Como que no hay compatibilidad de carácter, como que no hay esa armonía, y cada uno estáis como mirando para un sitio distinto. Esta carta a mí me quiere decir que uno de los dos, o bien tú, o bien tu pareja, va a decidir, digamos, alejarse de la relación, porque tiene otras perspectivas, porque quiere nuevos horizontes, y está cansado, o estás cansada, de seguir en una relación que supuestamente no te está aportando ya nada. Porque aquí está claro que posiblemente seas tú la persona que ya está mirando para otro sitio, que está como dando la espalda a tu pareja o a tu persona de interés, está dando la espalda ya a la relación, como que ya no me interesa lo que me puedas contar, lo que me puedas decir, ya no me interesa. Es como que ya estás a otras cosas, tienes la mente ya un poco fría, ¿no?, en estos momentos, como para decidir, ¿eh?, decidir qué es lo que vas a hacer y qué es lo que quieres hacer con tu vida, y lo tienes claro. Te alejas tú, yo pienso que te alejas tú de la relación, o posiblemente también puedas ser tu pareja, pero parece ser que eres tú la persona que decide alejarse de la relación. Bueno, pues esta ha sido tu lectura, Tauro. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Me gustaría que me dejases en los comentarios cómo te has sido identificada con esta lectura, cómo ha resonado contigo. Y no te olvides suscribirte, porque con eso me ayudas a crear más contenido. Desde aquí te mando un fuerte abrazo.